¡Clarita querido! La samba que estoy cantando Tiene un dolor en el alma Porque dicen que se ha muerto El llanto de las vidalas Porque dicen que se ha muerto El llanto de las vidalas La vida la sandiagueña La vida linda riojana Pampiana la vida linda Tamba adentro son hermanas Tan diferente las tres Pero no son más hermanas Y la vida la se muere ¿Qué voy a hacer con mi caja? Que ha de cortar la chirlera Y el parche se hará mortaja Que ha de cortar la chirlera Y el parche se hará mortaja ¡Que venga la otrita! ¡Que venga la otrita! Tan diferente las tres Pero en las ambas hermanas Zambita no llores más No se ha muerto la vidala Búscala en tu corazón Machadito por ti el cara Búscala en tu corazón Machadito por ti el cara Si la vidalas se muere ¿Qué voy a hacer con mi caja? Que ha de cortar la chirlera Y el parche se hará mortaja ¡Que venga la otrita! Que ha de cortar la chirlera Y el parche se hará mortaja ¡Que venga la otrita!